Emmm, hola, jojoda soy probi, y solo les quería decir que últimamente, mis horas de procrastinación no han sido iguales, ya que últimamente me he estado encontrando con ciertos videos, donde se ve como Kitty y yo nos damos amor, diría que más amor del que existe entre ella y yo desde que la crearon, así que solo quería decirles que si se encuentran con esto, esto, o esto, son solo farsantes que se hacen pasar por ella y yo, realmente no nos caemos tan bien saben, y ya para terminar, quiero recordarles que no se han pasado, en este estúpido video, en esta escena, jajajajaja que onda con esa canción que pusieron de fondo, parece de amor, yo creo que Froggy y Kitty están haciendo un hijo, y hablando de Froggy, lo que dijo Froggy fue un chiste, un jodido chiste, quieren que les muestre que estábamos haciendo, pues se los mostraré, ¿por qué estamos en un fondo blanco? no sé, pero está chido, me aburro, sé, yo también, a cierto que tenemos que matar al idiota que nos acosa con las cámaras, ¿crees que algún día podamos dejar de matar gente en contra de nuestra voluntad? no, jajajaja que onda pibes, les voy a contar esto rápido porque llevamos más de 2 minutos de video y no ha empezado lo importante, además de que tengo que despertar a Carmen porque la niña nunca escucha su alarma, yo no sé por qué si están listas o lo hace que se oiga más fuerte o algo, pero bueno, pues hagan de cuenta que llegué y encontré una máquina que me parecía familiar pero voy a ver por troncia y comencé mi jornada laboral inserte saludo a los muñecos no le sabes hay fregados lo sabía, esa cosa ya se me hacía conocida, lo que me faltaba, voy a tener que barrer los pedazos de vidrio que se caigan o si no de seguro me van a regañar y si, estoy seguro que ahora por lo menos hay una persona pensando algo como oye 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 y no hubiera sido más fácil destruir la máquina, o simplemente agarrar las botellas e irlas poniendo en un mueble o en el piso pero sin romperlas y pues no la destruí porque si no el video no tendría chiste, y sobre agarrarlas, pues si lo intenté, pero no sé que demonios tenían que estaban más resbalosas que jabón en cárcel así que les aviso de una vez que el resto del video voy a ser yo reventando botellas como todo un profesional em, siento que están planeando algo diabólico, porque ya pasaron más de 2 segundos y aún nadie me ha venido a vender seguros que buena rima por favor, si no puedes evitar que la botella se rompa, y quieres que te ataquemos, no ha ido nadie porque nos das pena Kitty, no crees que deberíamos dejar de mentir y aceptar que realmente no lo hemos atacado porque nos da miedo esa máquina cállate mamá, callos cabeza de alcornoque, se supone que tenemos que dar miedo jajaja, entonces esas caras de ardilla con gonorrea que ponen en las cámaras son para intentar asustarme no patrón que esquía, es para presumirte nuestra belleza, furro ¿qué te pasa Kitty? ¿por qué tan agresiva? es que ya estoy harta larga, ¿sabes que acabo de descubrir? que los memes actuales van de mal en peor no, que tengo a una hermana y nunca la he visto, tantos años fingiendo que Garrismod es aburrido solo porque no tenía a alguien con quien jugar le dije al filósofo que quería conocerle y me indignó lo que dijo pues ¿qué te dijo? que sé a ver si sale de milagro como referencia en el Froggy 3 jajajaja se mamut digo, no pues que mala onda que no te deje verla ¿qué es eso que traes en las manos? ah, esto, solo es un comercial de Opera GX, el navegador número uno de la televisión humorística gamer ah, esto, solo es un Snickers que te voy a dar para que le bajes a la intensidad según yo el Snickers solo funciona cuando tienes hambre, pero X, come y calla ay si, gracias, esto es lo que necesitaba igual, para que quiero una hermana, yo sola soy más que suficiente así es, tal parece que Kitty tiene una hermana, así que decidí investigar y me encontré con esto si, Kathy, la hermana de Kitty, es un recolor como si de un personaje original de Sonic se tratase ya que solo le quitaron el sombrero, le cambiaron un ojo, y la pusieron de otro color ojalá no les vaya a explotar el cráneo a los desarrolladores por pensársela tanto ¿y qué tiene que ver el filósofo con tu hermana? ¿qué? ¿dije filósofo? ¿es? ¿es qué? jeje, ya ves que a una se le lengua la paraba yo no dije filósofo, Frody, ¿dije filósofo en algún momento? no tengo pruebas pero tampoco dudas si, bueno, ya abranse, ya es nuestra hora de lucir ¿y ustedes qué hacen aquí? pues no sé, supongo que estamos aquí para matar si van a matar que sea el tiempo, por favor jaja, qué gracioso, zoquete yo, yo sé cómo matar el tiempo, vamos a agarrarnos todos de las manos y vamos a decir cinco cosas que no nos gustan de los demás plush croco no me gusta tu voz yo ni manos tengo no te preocupes Kitty, si quieres te echo una mano con ese problema no hambre, si son esos pedazos verdes que te cargas y que ni a manos llegan no quiero nada pero él por lo menos no tiene que moverse con un palo que trae metido en el culo ella por lo menos tiene la fuerza de abrir la puerta no como ustedes que me da tres pueden aunque sea nosotros si vemos bien no como ustedes que o no ven bien en la oscuridad o no ven bien con luz di algo imbécil achirrion y yo porque, si ninguno de ustedes me cae bien yo nada más estoy aquí de espectador es más, debería empezar a grabar para nunca olvidar este bello momento en familia métete tu momento en familia por enoje mira cheburashka, créeme que desde hace tiempo ya te hubiera reventado el hocico por ser tan amargado sin embargo, ahora he aprendido que la violencia nunca es la solución y por eso yo siempre estoy dispuesto a escuchar las estupideces del oponente así que quiero que sepas que puedes seguir hablando lo que sea y ten por seguro que yo fingiré que te estoy escuchando y la vez que me metiste un madrazo con el martillo que... es que esa vez me sentía poderoso por tener el martillo en la mano y bueno, tal vez piensan que después de un rato las cosas se calmaron pero no, cuando menos me di cuenta ya se habían metido Draco y Maiz y Dragon ¡Ay ese pendejo de mierda! Bola de inútiles, ahí viene el inspector Bolainas ¿Quién? ¡Ay no, ahí viene! Hola hola, soy el inspector Bolainas Buenas noches inspector Bolainas Buenas nalgas, supongo que usted es el guardia nocturno ¿verdad? Ese soy yo, ¿cómo puedo ayudarle? Disculpe las molestias pero encontré una similitud muy grande con una foto y usted señor Bert, un momento, usted no es Bertín ¿Bertín? No, yo soy Patrosky, Bertín era el anterior guardia pero lo despidieron por ponerse deslicoso con botes de resistol Ah bueno, entonces perdone por el inconveniente será mejor que me vaya para que puedas seguir trabajando bien Agustín te cuidas guapo Mmm sí, adiós Qué extraño sujeto ¿Ya se fue? Sí ¿Y los demás? Se fueron a ver repeticiones de las olimpiadas Oh bueno, entonces veré las noticias Vaya vaya papaya, Nicolás Maduro otra vez es presidente de Venezuela Venga tu madre super bigote, capitanazo es mejor Solo espero que a Paper no le hagan una circuncisión con tijeras XD Oye, oye, ¿no puedes leer el periódico en horario laboral? Debes hacer bien tu chamba y revisar las cámaras Pero si nunca pasa nada, bueno aparte de que se muevan y vengan a molestarme ¿Cómo no? Si el filósofo ha estado poniendo por dentro de todo el palacio muchos explotan Oye Kitty pues que se te va a hacer costumbre pegarme cada que quiera hablar o qué Si no dijeras cosas que no debes no te golpearía Ah Ñe, pura basura ¿Por qué lo dices? Pues porque ponen puras cosas que se ven muy poco creíbles Como que el jardín infantil de Bambam realmente solo era una fachada Y hacían no sé qué tanta porquería científica ahí O que un italiano destruyó una torre solo por enterrar en la cima la cabeza de alguien De seguro solo son cosas que se inventan para llamar la atención O tal vez solo ponen eso porque ya nadie lee el periódico Claro que sí, aún hay mucha gente que lee el periódico Como yo, y, y, y como yo Así que no digas que nadie lo lee porque sabes que es mentira Pero creo que lo del italiano si es real ¿Por qué? Hasta le van a sacar una película Aunque vi que en vez de ser un italiano era un mexicano enmascarado ¿El santo? ¿Qué? No ¿Reinisterio? No, no, no Lo llaman el sonido O algo así Se parece mucho al Noi Pero es amarillo Entonces ni idea quién sea ¿Cómo no lo van a conocer? Si hasta sale en la tele Yo lo he visto ¿A dónde fue Froby? Hola, hola, bella audiencia Soy su papá y en la transmisión del día de hoy Vamos a darle unas buenas nalgadas al narizón que tengo detrás de mí Para después ganar millones estafando nanos en Uganda Unas palabras antes de pelear Pepinillo Bolognesa Pendejo lo de las circunciciones de Sheinbaum Acierto Oye, ¿qué haces aquí? Te mencioné hace ratazo El vuelo desde Venezuela se tardaba Bueno, ya hice un cameo aquí y ya me voy Gua Hijo de su arbólica madre me insultó de a gratis ¿Y ese quién era? Un compa con el que como pozole dos jueves al mes Oye, pero el hecho de que haya estado aquí no podría generar un problema de trama ¿A qué te refieres? Pues es que él también trabaja en este palacio Pero la vez es otro Donde aparecemos nosotros pero diferentes Oigan, ya dejen de romper la cuarta pared Que van a obligarme a romperme la cabeza Y dar una explicación razonable a por qué eso acaba de pasar Pero Uy, vean la hora Ya van a dar las seis Es hora de que ya me vaya a mi casita a hacer absolutamente nada Se cuidan Creaciones vías Con este poderoso conjuro alcanzarán un nivel de rapidez y habilidad que solo irá aumentando con el tiempo Solo debo perfeccionarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!